Bienvenidos a este nuevo diseño de Aldea Taller de Constructor Te mostraré peticiones para demostrarte que es efectiva Y sin nada más que decir, te dejaré con la construcción Antes de esto, te dejaré con una música bien shidori Y recuerda dejar tu like para nuevos diseños y nuevos videos No olvides compartir el video, suscribirte y activar la campanita Hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!